Hernández, candidato a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Doctor Hernández, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Lozartes, a Edwin. También muchas gracias por la oportunidad. También agradecer a todos los que están presentes. Y yo quiero ir a las causas. Aquí nos mostró el doctor Lozartes, los indicadores, como los explicó el doctor Hernández, como los explicó el doctor Jaime. Pero estamos en las consecuencias. Estos son consecuencias. Y desafortunadamente las causas nunca las tenemos. Las causas siempre son ocultas. En cualquier análisis que se haga, atacamos las consecuencias. Estas son las consecuencias de la mediocridad que estamos sufriendo al colocar en la media nacional. Bueno, ¿cuáles son las causas? Les pregunto a todos, aquí a los profesores, a los alumnos, a los académicos, la corrupción. El corazón del problema de Colombia no es plata, es corrupción. La plata sobra en Colombia. Si en Colombia aplicáramos la plata que recoge el Estado con los diferentes renglones que tiene el recaudo, más el endeudamiento público, más el endeudamiento interno. Esto sería un parís. Aquí el problema es que se roban la plata. Y eso hay que decirlo de frente. Todo el mundo en Caramanga se suben a un taxi. Y pregúntenle a los narcisistas que piensan de la administración pública, que son unos ladrones. El 99% piensan así. ¿Y por qué esos gobernantes que tienen jurisdicción y mando y ordenan gasto público? ¿Por qué hacen eso? Porque la justicia en Colombia es una caricatura. Ellos saben que no pasa nada. Ayer nos dijo Julio Sánchez Cristo, de que estaban a punto de salir libres los morenos rojos. Les robaron más de un millón de pesos a los más pobres de Bogotá. Es una vergüenza que sean nuestros paisanos. ¿Qué propongo yo? Porque aparte de no robar, pues hay que hacer la consecuencia del manejo público, honrado de los dineros públicos, es el acento. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Y quiero que compartírselo a todas las personas que están aquí para si hay ideas mejores, las complementemos. Las complementemos. Esto no son camisas de fuerza, son ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner las escuelas, los colegios, a niveles internacionales en cuanto a su estructura física y tecnológica. ¿Usted cómo le pide a un niño que aprenda con más profesor bueno que tenga, que no tiene ni computador, el profesor no tiene las herramientas necesarias para transmitir conocimiento. Usted no tenga computador en esta época, ya yo que tengo 45 años de ser ingeniero, cuando eso no había computador, yo me formé con la red de cálculo. Tal vez aquí muchos de los que están aquí no la conocían. Y todos lo hacíamos con la red de cálculo, como los abacos, los chinos con el abacos. Entonces vamos a hacer una inversión realmente de fondo y serio, con los mejores y más reconocidos arquitectos de Colombia, y por qué no algunos del mundo. ¿Por qué me dicen, puede que aquí no? No, para poner esas escuelas que den gusto oír. Es que esos son morideros los que hacen a precios de Palacio de Versalles. Es una ciberluencería lo que le están haciendo a los pobres en lo que es infraestructura educativa. Los que pocos o muchos que den Maguardia, ayer salió una foto de una escuela que hicieron un bailecito que es muy pobre, que se llama Cristal Bajos. Tengo ese entendido que eso es en la 105, al sur de la 105. Un barrio sin legalizar, humilde, la gente hace sus casitas en ladera, les venden los bloques sin urbanizar a 20, 30 millones de pesos la pura tierra. Y yo los invito a que vayan y miren lo que estos descarados van, inauguran como una gran obra. Estamos pidiendo el presupuesto. Y estén seguros que eso lo cobraron a más de 3 metros de todo nuestro cuadrado. Y lo que hicieron fue, ni los marranos se merecen esas instalaciones que hace la politiquería, la corrupción, y con la plata de la politiquería y la corrupción, vuelven y compran los votos a seguir el propicio. Eso lo estamos viendo y lo estamos sintiendo. No estoy nombrando a nadie, pero todo el mundo los conoce, los siente y sabe quiénes son. Entran sin un peso a la alcaldía y salen tetramultimillonarios, a costillas del hambre, de la desilusión, de la desnutrición, de la falta de capacitación, como dijo Serminando y dijo Hayek, de los maestros, lo primero que hay que hacer al edificarlo es construir los cimientos del edificio. Nadie va a empezar por el último piso o sin comprar el lote. Y que son los cimientos de la educación, las instalaciones físicas y la tecnología que se le instale a esas organizaciones físicas. Si nosotros no hacemos eso, todo lo que digamos se vuelve paja, mentiras. Yo soy hijo de la universidad pública y del colegio público. Yo soy del colegio Santander. Dime esto. A ver, la ilusión que yo tenía era ser ingeniero y civil. ¿Por qué me calzaba curiosidad o qué no se caía el edificio? ¿Qué tenía por dentro el edificio? Los puentes. ¿Quién los hacía? Y resulta que la ingeniería civil, cuando yo estudié hace 45 años que me gradué, no va ayer, 45, en el 70, 26 de junio del 70, Universidad Nacional, tuve los mejores profesores del mundo, algunos. Algunos que están aquí, se acuerdan del edificio Cudejón, que lo corrieron en la calle 19 con Caracas. Pues el que lo corrió, era profesor nuestro, el doctor Antonio Párez Restrepo. Tan bueno era, de Italia mundial, que se lo llevaron para Italia a detener la inclinación de la torre de Pisa. ¿Por qué el negocio? Es que está inclinada, pero que no se caiga. Ese es el negocio. Está inclinada, pero que no se caiga. En el Colegio Santander tuvimos los mejores profesores. Teníamos la mejor instalación, estaba recién inaugurado el colegio. ¿Qué días me invitaron a los 50 años de bachilleros? El doctor Serpa asistió, el doctor Alejandro Gálvez y todos los compañeros como los cientos. Eso es una vergüenza, está que se cae. Tiene más de 500 mil goteras. Los pupitres son una porquería. No hay computadores, todo abandonado, sin dueño, sin quien responda. Y si usted consulta las inversiones que ha hecho el municipio o el departamento en los colegios, les aseguro que son multivisionarios. Y el problema de los indicadores sigue igual. Porque es que el problema no es poner más plata. Yo estoy diciendo, bueno, hay que poner algo además de plata. Pero eso hay que hacerle un seguimiento y una auditoría a la plata. Si una va de casa, tiene una muchacha en la casa y le da la plata para que haga el mercado, y la muchacha le roba la plata, en el gobierno le dan más plata para que vaya a hacer el mercado en vez de sacarla por ladrona. Eso no puede seguir así. Una administración pública corrompida, hasta los tuétanos, que se alía con el que sea, con tal de ganar y se mire lo mismo, y traicionando al colectivo ciudadano, que les dice mentiras en las casas políticas. Usted va y todos dicen que sí. Doctor, que me dé una CPS, que doy tres, que me dio un contrato, si gano hasta diez de doy, que me paguen la factura del agua, tomen la plata. Pero de dónde sacan esa plata los que compran las elecciones, de las mismas que le roban a la comunidad. O que me digan que no. Entonces, nuestra propuesta es empezar sin desconocer la propuesta de lo que dijo el doctor Leñardo. Tengo que reconocer que estoy de acuerdo, pero yo quiero decirme a las causas primero. Porque esto, lo mediocre aquí son consecuencias. Y le pueden meter toda la plata del mundo y esto sigue igual. Esto sigue igual. El presidente Santos nos decía que el presupuesto por primera vez de educación sobrepasaba el de defensa. Yo sé que aquí muchos no saben cuánto gasta el Ministerio de Defensa. Cien mil millones diarios, incluyendo sábados y domingos y la guerra sigue. O sea, el problema de muchas actividades de prestación de servicios del Estado hacia la comunidad, no solamente es de plata, es de ética. Otra cosa que les voy a comentar, y con eso termino para no cansarlos, es utilizar la estética como base fundamental del mejoramiento de las condiciones colectivas de la gente. ¿Por qué en Medellín? ¿Por qué en París? ¿Por qué en España, en Europa, los países más avanzados del mundo, invierten en los mejores museos del mundo, pero contratan los mejores arquitectos? Son concursos mundiales para poder diseñar un museo. Y se convierten en hijos humanos, vínculos de unión y vehículos de comunicación entre toda la gente del país, del colectivo. Vilpao, Vilpao, hace 15 años, un alcalde le dio, eso era un astillero, era un barranca hace 30 años, un desorden tremendo. Y el alcalde le dio, por hacer el Museo Jürgenheim, en Vilpao hizo un concurso mundial, ahí está. Antes iban 70 mil personas a hacer negocios de astilleros, hoy van 500 mil. Y Vilpao, hoy, la gran parte del presupuesto lo recibe de los visitantes que van de todo el mundo a ver el museo. Y es tan bengue de edificio que la gente no le interesa a veces qué colección de instalación, de pintura, de arte, de títeres, de cualquier cosa que haya dentro del museo, sino que van a ver el edificio. El edificio se convirtió en una escultura a nivel mundial. ¿Nosotros por qué renunciamos a eso? Todo lo que hacemos, porquerías. Se designó algo, decía, de una biblioteca en cada común. Si hubiera cómo hacerla, lo acompaño en él, yo creo que hay que tener una de nivel mundial. Una de nivel mundial. Doctor, cada minuto. Aquí hay 100 mil estudiantes entre carreras completas y carreras técnicas, de las cuales más o menos la mitad son de afuera. Y no tenemos una biblioteca que son tan lástima ir a la turba de ese llanto. Vayan y miren lo que hay. Puro politiquerismo. Y usted entra allá y hay 30 personas, pero pregunta la nómina y hay 400. 400 especies que no van sino a cobrar. Y usted sabe cuánto le vale al colectivo ciudadano todos los tratos que dan que son activistas, politiqueros, que engañan a la gente y a las elecciones, 100 mil millones al año. Con eso podemos hacer 100 canchas, homologar por la misma, 100 deporte, hacer la mejor biblioteca de Colombia, tanto digital como presencial. y así muchas cosas. Yo no los quiero, se me acabó el tiempo, les agradezco muchísimo, pero nosotros nos vamos a centrar en solucionar las causas para luego pedir resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a los doctoros de Fernández, candidato a la actividad de la mano.